Si tuviese que definir la casa positiva en una palabra, diría armonía. Es el resumen del color, la geometría, la proporción, la funcionalidad. Creo que al final todo eso es lo que da lugar a la armonía. Creo que en este año de pandemia nuestras casas han aprendido mucho, nosotros hemos aprendido mucho de lo que queremos de nuestras casas. Yo creo que tienen que ser espacios versátiles, pero al final, habiendo pasado tanto tiempo en nuestra casa, creo que nos hemos dado cuenta de que es importante la belleza. Al final la belleza transmite buenas sensaciones y lo contrario no ayuda. Cuando el decoración me llamó para participar en este proyecto, lo primero que sentí es un gran orgullo, que lo que querían hacer era una casa positiva y que me habían seleccionado a mí porque transmitía eso en mis proyectos, pues me parecía un adjetivo muy gratificante, la verdad. Este baño espero que transmita sobre todo optimismo, que transmita energía, que transmita calma, que transmita ganas de pasar tiempo en él y a la vez funcionalidad. Creo que es una parte importantísima de nuestro trabajo. He querido crear una arquitectura bastante clásica que luego se ha disfrazado, se ha disfrazado con unos colores actuales, enérgicos. He querido darle esa grandiosidad, un poco entrecomillada, de tener un techo alto, esa forma redondeada que te saque un poco de la rigidez de todo lo cuadrado para conseguir ese ambiente un poco de salón clásico que luego se va modernizando con todos los otros elementos de color, de una grifería moderna, el crión, que son puntos que actualizan ese concepto de inicio del que partimos. El cuarto de baño para mí es una pieza que pienso mucho en los proyectos y la teoría es que sí que es un santuario para la renovación física y mental. La práctica es que vamos a todo meter y bueno, al final yo creo que cuando funciona lo agradeces y cuando no funciona te pones nervioso. En el suelo he elegido una piedra caliza, mate apomazada, con un despiece moderno, que es un despiece rectangular, alargado, y darle un poco ese punto de espacio húmedo. Los elementos decorativos que hay son todos realizados artesanalmente, tanto el mueble central, las luminarias, las pinturas son ecológicas, naturales, los tintes de las telas son naturales, se han utilizado elementos con control de caudal de agua, se han utilizado materiales reciclables como el crión. Las paredes están revestidas con un aguaserí de madera, haciendo las formas, con las formas curvas, eso es lo que es el cascarón que no corresponde a las zonas húmedas. Las dos cabinas están revestidas con un porcelánico de gran formato, muy limpio, con una veta muy clara y muy nítida. El lavabo es un lavabo hecha a medida, también un poco acorde a las formas del cuarto de baño, pero también con una forma un poco lúdica, como esa forma de flor, un poco naif. La bañera, igual que los lavabos, es de crión, y la grifería es un modelo de Ramón Esteve, y la peculiaridad es que es en cobre cepillado, es una grifería, un diseño clásico, pero reinventado con este material. Como pieza fundamental de mobiliario, y como única, porque es una pieza muy rotunda, he elegido un mueble clásico, pero también modernizado. He elegido esta manera de colocar esta tela en manera de carpa para darle un poco de teatralidad al espacio y para hacerlo más acogedor y un poco también por un tema acústico. Yo creo que esa sensación de acogedor que te da la tela a mí me gusta mucho y es un recurso que utilizo mucho en mis proyectos. He elegido un farol central que cuelga del vértice de la carpa, unos apliques decorativos también un poco siguiendo ese lenguaje un poco naif de la flor, la onda, y luego hay un detalle en la guasería incorporado en piedra, unas ménsulas donde yo me imagino velas y donde puedas en un momento poderte dar un baño con velas, que incluso tengan olor, que despertar un poco ahí los sentidos. Gracias.